Durante la madrugada de este lunes se registraron dos emergencias provocadas por las fuertes lluvias, lo que ocasionó la caída de palmas, afectando viviendas y cableado eléctrico. Uno de ellos se registró en el barrio 20 de enero, donde dos palmeras cayeron sobre una vivienda, afectando el techo y las paredes de la misma. Las autoridades competentes en riesgo del distrito hicieron presencia en el lugar para realizar el retiro del material vegetal. La comunidad manifestó que hace meses viene realizando el llamado a las autoridades por el riesgo que representan algunos árboles en la zona, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna. Hace un año se le cayó un palo ahí y le hizo daño en las tejas, en la vivienda y ellos tuvieron que solucionar el problema solito porque mi hija fue allá, puso lo que pasó y no le prestaron atención y ella solucionó su problema solo. Entonces ahora yo le pido a gente competente que tengan carta en el asunto y al doctor Alfonso del Jai que mire las cosas que están afectadas, por ejemplo, este pedazo acá, todo eso, ese caño que está ahí está sin canalizar. El segundo caso se registró en el barrio 50 enario, donde una palmera cayó sobre los cables de alumbrado público. Hasta el lugar llegaron unidades de bomberos para realizar la atención y las autoridades competentes en riesgo del distrito, quienes determinaron los oficios de rigor a seguir. Para atender a esta comunidad, que afirma que otras palmeras cercanas se encuentran en similares condiciones, esperan atención a la urgencia. Sí, el barrio 50 enario, la carrera 32 con calle 31, donde se cayó una palmera, al parecer por el cuerpo aguatero que inundó la ciudad. Sí, tenemos bien, no hay afectación al alumbrado público, hasta ahora no, no hay víctima que lamentar. Sí, el bombero acudió, tan pronto se presentó la emergencia, entonces estamos a la espera que venga la extra para que haga el respectivo manejo ahí de las redes eléctricas. Por fortuna, ninguno de los dos casos se reportaron personas lesionadas.